Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo y me engano Siento que bailo por primera vez Eres el arte que oculta la piel De mi mente viajera que sigue a tus pies Siento que bailo por primera vez Ya no puedo inventarlo Solo quiero tu canción Siento que bailo por primera vez Eres el arte que oculta la piel De mi mente viajera que sigue a tus pies Siento que bailo por primera vez Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser Así soy, parén, porque aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, créanme, no me voy a disculpar Así soy, así soy Llegará el sol, si es lo que solo soy No me limiten, no los dejaré Tenemos un lugar de ser Somos gloriosos Con palabras duras que quieren herir Las voy a inundar y las voy a unir Fuerte soy y con dolor, porque soy quien debo ser Así soy, ven porque aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, creanme, no me voy a disculpar Así soy Así soy Y yo sé que venés con tu amor Nada quiero corazón Sin temor, creanme, no me voy a disculpar